Gabriel González es DJ Gato Mix Mientras tú me criticas Mientras tú me criticas Yo voy camino al éxito Bienvenidos Bienvenidos a disfrutar con nosotros De estos carnavales De estos carnavales dos mil veintidós Mezclas de temporada Temporada carnavalera dos mil veintidós Temporada carnavalera dos mil veintidós Mezclas con elegancia En estos carnavales dos mil veintidós Manta Manaví Ecuador Haciendo nuestro trabajo Con estilo propio Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito Hacemos un corte musical Para visitar nuestro bar Y refrescate con una buena pílsener Heladita Este es el DJ De los buenos espectáculos musicales Está mezclando Está mezclando Está mezclando En audio y video Esta es mi biblioteca musical Estamos actualizados Listos para cualquier compromiso social Equipos y sonido listos DJ Animador Preparados para dar inicio a este gran evento musical En estos carnavales lo bailas con El mejor ambiente El mejor ambiente carnavalero Está aquí en DJ Animación de Primera En estos carnavales dos mil veintidós DJ Animación de Primera En estos carnavales dos mil veintidós DJ cien por ciento original Creando mixas en vivo DJ cien por ciento Manava Mixeando en vivo Carnavales dos mil veintidós Carnavales dos mil veintidós A partir de este momento De este momento Quedas en compañía de ¿Qué es boutique? ? Bueno Mira Mira Ya Mira акс Mira Mira Mira